Te he perdido entre la gente, te he adorado y te he odiado Y en el fondo sabes bien Que en los peores momentos llevas dentro un ángel negro Que nos hunde a los dos Y cuando llega el nuevo día Me juras que cambiaría, sí Pero vuelves a caer Yo no quiero ser normal Si fuéramos normales, tú y yo no nos habríamos conocido Me buscarás en el infierno Porque soy igual que tú Solo me siento por ti Solo podría decirlo así Solo me siento por ti Solo sabría decirlo así Para viajar a otros planetas Por corrientes circulares Te di una cápsula especial Pero ahora tu cabeza Es una tormenta de arena Y cada noche una espiral Y cuando llega el nuevo día Me juras que cambiaría, sí Pero vuelves a caer Te dolerá Te dolerá todo el cuerpo Me buscarás en el infierno Porque soy igual que tú Porque soy igual que tú Todo lo que siento por ti Solo sabría decirlo así Me, me, me Me, me, me Me, 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 me Todo lo que siento por ti, solo podría vestirlo así Todo lo que siento por ti, solo sabría vestirlo así Todo lo que siento por ti, solo sabría vestirlo así Todo lo que siento por ti, solo sabría vestirlo así Eres la persona más increíble que he conocido nunca ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!